bienvenido al tercer día de un trader hoy vas a encontrar muchas cosas que te van a interesar hoy voy a hablar sobre muchos temas que también lo has conocido a lo mejor de mi vida y también de mi emprendimiento tal vez no sabes pero yo creé un grupo que es el servicio VIP donde personas que quieren aprender de cómo manejar criptomonedas quieren aprender cómo hacer un análisis fundamental o técnico pueden unirse pueden entrar y pueden de gente altamente especializada aprenderlo y hasta inclusive después cuando ven que hoy es un valor que me ayuda de entender este mercado que me ayudan de ganar dinero también hacer un curso curso de un trader profesional que ha estado miles y miles y miles de horas frente a la pantalla sobre todo eso te voy a hablar hoy también hay algo que te voy a enseñar hoy y creo que puedes aprender mucho de cómo emprender un negocio hoy estoy viendo algo que creo que tiene una gran demanda pero no existe aquí en américa latina y quédate pendiente para ver lo que es porque un emprendedor cuando ve un problema de una oportunidad y veo aquí una gran oportunidad cuál es lo voy a compartir y obviamente te voy a enseñar algunas entradas que yo hago hoy en el trading en la competencia de trading quédate pendiente te va a costar vamos una gran parte de mi trabajo es mi servicio y el servicio de aquí nació cuando yo tuve la idea de compartir mis conocimientos porque si tú sabes algo si tú sabes cómo puedes vivir bien puedes ganar dinero generar ingresos todos los días creo que es muy egoísta si tú lo compartes con otras personas entonces hablé con un amigo y él me propuso de crear un grupo en el cual la gente se pueden unir y pueden conocer el mundo del trading el mundo de las criptomonedas con gente de mucha capacidad inclusive mucha más capacidad que yo porque pues yo no soy un trader profesional yo hago trading y yo sé hacerlo y yo soy profitable pero no soy un profesional que lo hace hace muchos años entonces yo contante personas que enseñaron a esta gente todos los días hacer trading que son medias móviles que es fibonacci que es un retroceso que es un stop loss que es el apalancamiento como se calcula se mire el riesgo y todas esas cosas y todos los miércoles me conecto con ellos para hablarles un poco de lo que yo veo en el mercado y escuchar lo que ellos están aprendiendo vean sus progresos y hoy miércoles me toca vamos a entrar ahorita para hablar con ellos hola chicos muy buenos días como cada miércoles ya saben estamos conectados aquí en el servicio vip y hoy les voy a compartir algo que he visto los charts algo que a lo mejor muy poca gente están viendo la mayoría de las personas lo está ignorando pero es algo que nos puede dar una idea hacia dónde va bitcoin y todo el mercado ya en los próximos días entonces va a ser muy interesante siendo honesto siendo totalmente honesto hacer trading es aburrido es muy aburrido si la gente piensan que tú estás frente a la pantalla y estás apretando los botones y la emoción y ya sube ya ganaste un cruce de medias móviles exponenciales agregué la 9 y la 21 porque a mí me han funcionado súper bien en el trading de bitcoin sí porque mueve el 9 se mueve muy rápido tengo una posición ya en preparación yo entro solamente cuando se cruzan esas medias móviles ten un plan de trading si respetan no te desesperes ahora por ejemplo se ve muy bonito y me da ganas de entrar aquí me dio ganas de ganas de entrar pero sabes que no entré sabes por qué porque aquí estamos ya sobre comprados explico rapidito aquí yo uso el chat de tres minutos de cinco minutos de quince minutos para comparar cuando yo veo que se cruza la verde para arriba quiere decir que estamos en un uptrend pero lo que también necesito para eso es que el store castigo se vuelve por eso ahora ya entendió eso lo voy a hacer en el programa también como un plus vamos a hacer ropa comparte por favor los vídeos que estamos haciendo ahorita de día a día compártelo en tus redes sociales si tienes facebook twitter vamos todos hacer un reto vamos a crear un excel donde ponemos una meta cada día y vamos a decir hacemos un reto y que cada uno consigue mil quinientos dólares cada día nos conectamos y hacemos operaciones entradas salidas y cada uno consigue mil quinientos dólares bueno eso es muy importante porque porque mira yo quiero agrandar este grupo vip yo quiero llegar a mínimo un millón de personas que yo inspiro de cambiar su vida si de no seguir las reglas que la sociedad el gobierno o nuestros padres los están imponiendo sino que se crean su propio mundo y viven bajo sus propias reglas el mundo digital se volvió el mundo real y si tú estás en tu casa y estás conectado y tienes una pantalla gigante y ahí ves 30 40 personas conectados y todos aportan todos hablan pues no es lo mismo si estar físicamente juntos no pero si está muy mucho mejor que estar solo estás de acuerdo ponmelo en el chat si crees que es mucho mejor de estar solos sí muchas gracias lucio dice ron y eso es una gran inspiración muchas gracias eso es lo que quiero hacer inspirar inspirar a millones de personas y bueno me desconectó muchas gracias hablamos más tarde cuídense bueno eso fue una excepción muy muy buena a mí siempre me gusta conectarme con las personas que me siguen y que confían en mí y que están aprendiendo todos los días sobre que tú monedas darte una posibilidad de generar ingresos desde casa desde la playa es un parque tú quieres estar y simplemente seguir tranquilamente y por eso siempre me gusta conectarme con los chicos y ver sus cómo están progresando cómo están ya aprendiendo y me da mucho gusto como tú sabes que en mi canal principalmente yo publico vídeos sobre criptomonedas vídeos que tú puedes usar como punto de partida para hacer tus propias investigaciones y análisis entonces ahora te voy a enseñar cómo yo estoy grabando estos vídeos porque primero hago la investigación después tengo que escribir un guión y ya al final grabó este vídeo antes de que un equipo de editores lo evita lo deja bien bonito para que tú tengas siempre la mejor calidad ahorita voy a estar inteligente no bienvenido a mi canal me amo ronny ronny sabías que el proyecto monero introdujo la semana pasada una nueva forma de intercambio el próximo juego es apple con diferentes afinidades clases y habilidades la mayor cripto moneda que está centrada en la privacidad el precio de monero sube un 20% tras la implementación de atomic swap cuba reconoce pagos en bitcoin y criptomonedas en la isla no olvides de seguirme aquí y en mi canal de youtube hasta la próxima vez te dice tu amigo ron mira es que mira aquí mira aquí está esta vela mira esta vela estás viendo y yo la entre ok 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 ya está disminuyendo ya me está disminuyendo pero tiene fuerza todavía va a subir otra vez aquí estás viendo mi posición de terreno con 30 mil dólares está ganando ahorita esta posición está en ganancias con cuatro mil dólares ok con cuatro mil dólares y la de la entre en 4 47 500 salí en 4 47 935 y me gané gané 0.18 bitcoin y me gané 0.18 bitcoin y me gané 0.18 bitcoin ok perfecto cuánto es aquí 0.80 888 bitcoin ok 0.0 1 880 888 btc ok de acuerdo perfecto cuánto cuesta bitcoin 47 bueno 48 ok por 48 mil son 868 son 868 dólares y esa posición abrí antes cuando termine mi llamada con el servicio vip la abrí subimos estuvimos 10 minutos regresé y ya me había ganado 868 dólares para que tú veas que el trading si da dinero ahora ya no puedo yo entrar aquí a esta operación porque porque si yo entro ahorita aquí puede ser que entre aquí baja un poco y pum va para abajo del mercado va a mi contra el trading muy importante que lo sepas y que no te dejes engañar el trading no trata de adivinar el futuro o de saber qué va a pasar el futuro el trading trata de hacer un análisis de ver datos históricos y de calcular riesgos sí y lo que tienes que hacer es que tienes que asegurar que pierdas lo menos posible si te equivocas el precio va a subir más yo como voy a saber nadie sabe nadie sí pero podemos prepararnos y protegernos para los dos casos prepararnos cuando sube ganamos y protegernos cuando baja perdemos poquito vamos a seguir aquí viendo qué pasa a ver qué hace bitcoin y si hay una nueva entrada vamos a darle frank mira es que yo te digo una cosa yo el trading sabes como yo lo veo yo lo veo como un deporte como boxeo la gente piensa que tú que tú ganas dinero y tú abres una posición y te pagan sí pero quién te paga quien realmente te está pagando no entienden que el dinero que tú te ganas pierde otra persona estás de acuerdo la gente no entiende eso o yo te quito tu dinero o tú me quitas el mío entonces es como boxeo hace cuenta tú y yo vamos a hacer boxeo si o tú me pegas o yo te pego mira ahora te voy a enseñar como yo empecé a hacer trading y lo hago hasta el día de hoy en una manera en que realmente es muy difícil muy difícil que vayas a perder dinero pero por otro lado puedes ganar muchísimo dinero si yo sé que todo el mundo lo dice eso pero te voy a mostrar mira aquí estás viendo si que ahorita se cruzaron esas dos líneas y el precio va para abajo entonces yo abro una posición aquí es un short porque en el mundo del trading puedes ganar siempre se suba o es precio baja cuando el precio sube abres un long sí y cuando el precio sube ganas porque estás en un long cuando tú piensas que el precio baja abres un short si eso es básicamente hace cuenta si yo quiero hacer un short en bitcoin yo pido prestado unos bitcoins un decir yo pido prestado a ti un bitcoin te digo préstame el bitcoin yo tomo el bitcoin lo vendo a 50 mil dólares porque pienso el precio va a bajar luego el precio baja a 48 mil dólares como yo lo vendí en 50 tengo 50 mil dólares de los 50 mil dólares tomo 48 compro el bitcoin te lo devuelvo y me quedé con 2 mil dólares eso prácticamente es él la idea del short no ahorita yo abrí un short porque yo apostaba y dije no seas que ya bitcoin ha subido tanto aquí tiene que bajar ok abrí el short pero obviamente como aquí también regresó si estás viendo regresó un poco y siguió subiendo pero no se cruzan esas líneas aquí se cruzó aunque perfecto ahorita yo abrí un long no muy grande desde 10 mil dólares y ya estoy ganando 64 dólares si y qué hago mira yo abrí este long en 48 mil 559 si y tengo un stop loss es quiere decir que yo limito mis pérdidas normalmente abro una posición y digo que no quiero perder más de 10% pero y eso es el truco lo que puedo hacer una vez que entro en ganancias puedo poner este stop loss en mis ganancias quiere decir que no quiero perder más de 10% si el mercado se mueve mi contra y el precio va hacia un lado que yo no espero me saca pero me saca en ganancias si entonces estás viendo aquí que yo abrí esta posición en 48 mil 400 48 mil 569 si actualmente estoy en ganancias pero cuando este cuando este precio regresa a 48 mil 400 es decir en ganancias porque estoy en ganancias porque estoy en ganancias porque estoy en un short y 48 mil 569 lo abrí me va a sacar en ganancias si actualmente le llevo 75 dólares ganando y aquí tengo mi operación de ethereum actualmente abierto con 30 mil dólares y estoy en ganancias con 4 mil 600 dólares con 66% en ganancias es algo que tú puedes aplicar especialmente cuando empiezas con el trading si el trading es muy importante que maneja sus riesgos si no es verdad que un buen trader siempre gana no yo hago trading muchos años y yo pierdo si lo importante es que minimizas tus perdidas y maximizas tus ganancias tú sabes que yo no simplemente soy trader o inversionista en criptomonedas también youtuber pero más que nada me considero emprendedor un emprendedor que hace un emprendedor mira que puede él crear para este mundo para mejorar vidas de otras personas pues a mí me gustaría también debes cuando como tienen mis amigos como diri por ejemplo que ya has visto aquí en mi canal alguna ropa que dice bitcoin que dice criptomonedas y yo creo que muchas muchas otras personas sienten lo mismo a mí me gusta demostrarle al mundo que yo estoy 100% en cripto que yo no creo en el sistema financiero convencional entonces voy hoy mirar a ver si existe forma de conseguir esta ropa para que yo la puedo tal vez promocionar revender o lo que sea vamos a checar aquí en internet si existe algo aquí en américa latina mira por qué aquí no dice precio aquí mira 77 mil bueno estaba buscando ropa que me puede identificar como fanático al bitcoin a las criptomonedas pero viste que hay una tienda y ni siquiera abre ni siquiera dicen precios y también el mercado libre no me convenció mucho esos bastardos me mintieron y creo que aquí hay una oportunidad de negocio voy a crear una propia marca de ropa una marca que tú puedes ponerte y identificarte como una persona que confía en la tecnología blockchain voy a hablar un amigo tengo un amigo en medellín que es productor de ropa y pues obviamente tengo que tener diseños si tú tienes imagínate una idea ponmelo en un comentario hola John Jairo ¿cómo estás? yo pienso que la gente que sigue mi canal quieren tener alguna ropa para identificarse como personas que les gustan las criptomonedas y estoy viendo en el internet y hay ofertas malísimas entonces mi idea es yo quiero crear una propia marca de una entonces vamos a hacerlo así yo te hablo el domingo creo que el domingo o lunes voy a Medellín y nos ponemos de acuerdo y yo te visito en la fábrica hecho perfecto muchas gracias la mayoría de las personas cuando ven un problema lo único que saben hacer es quejarse pero un emprendedor sabe donde hay un problema hay una oportunidad y eso es lo que voy a hacer yo voy a crear la marca más bonita la ropa más bonita de criptomonedas que cada persona que le gustan las criptomonedas la tecnología blockchain va a estar orgullosa de ponérsela vamos a tener también sorteos donde tú te puedes ganar una de esas prendas pues lo más importante es que ahorita te suscribes al canal y activas la campana para no perderte la oportunidad de ganarte una de estas prestigiosas prendas de ropa que vamos a producir ok eso fue todo por hoy creo que ya entendiste muchísimo más de trading muchísimo más de criptomonedas aquí vas a tener todos los días información vas a tener todos los días pruebas si te gustó este capítulo te pido un gran favor compártelo con tus amigos compártelo en redes sociales ponlo en algún grupo de facebook de telegram donde tú sabes que hay gente que están interesados en el mundo cripto blockchain y emprendimiento mañana te veo en el próximo capítulo de un día de la vida de un suero hasta mañana chao